Bajo un sauce con tristeza te lloré mujer El cielo azul fue testigo de mi padecer Oí la dicha que me diste, nunca la podré olvidar Amorcito de mi vida, cuánto te he de amar Cuánto te he de amar Amorcito de mi padecer Las estrellas se ocultaron al verme llorar El cielo azul escuchaba mi triste cantar Si Diosito me permite de llevarte hasta el altar Amorcito de mi padecer Amorcito de mi padecer